Aquí se resistieron a las invasiones inglesas, estamos en el barrio porteño de San Telmo, aquí mismo en el corazón, en Humberto Primo y defensa, a metros nada más, de la Plaza Dorrego. Aquí este hermoso edificio que fue construido allá por el 1734, te estoy hablando de cuando los jesuitas estaban aquí en el Río de la Plata. Recordemos esta larga historia, este va a ser el marco arquitectónico para hablar de lo que tan bien adelantaste, este largo pasillo con techos abovedados, fíjate vos, que datan por supuesto de hace muchos, muchos siglos atrás. Luego aquí, en 1806 y 1807, se resistía el invasor inglés cuando llegaba a estas costas del Río de la Plata. Este va a ser el marco para hablar de los carnavales de Jujuy, los carnavales de la quebrada de Humahuaca, que ya juntamente te voy a presentar y les voy a presentar a los músicos, José, adelante, con tu compañera, con Noelia seguramente, para hablar de lo que va a ser una fiesta, provincial y nacional, por supuesto. Bienvenidos. Hola Laura, buenos días. Bueno, sí, vamos a tener la suerte de poder mostrar un poquito nuestro carnaval jujeño y lo que se vive en un fortín carnavalero, esa energía que hay en esos días de carnaval y lo que transcurre desde el mediodía hasta la nochecita, entrada a la nochecita. Toda la tradición, el arte, la historia, el hecho gastronómico en sí mismo que tiene que ver con las culturas milenarias, todo va a estar allí, ¿no? Exactamente, vamos a mostrar de todo un poquito la gastronomía, artistas plásticos, músicos como Tomás Lipán, el maestro Daniel Bedia, bueno, Noelia Gareca, yo... Bienvenida, Noelia. Buen día, gracias. Con el instrumento típico, también característico, ¿no? El charango ya lista para cantar y tocar. Te decía, José. Sí, bueno, y también vamos a contar con un poco de gastronomía de nuestra provincia, imágenes de las distintas regiones que tiene nuestra provincia y, bueno, también la infraestructura con la cual contamos en la provincia para recibir a todos los visitantes en estos próximos carnavales, ¿no? Estamos en la ahora Fundación Mercedes Sosa, nada más ni nada menos, en un lugar que fue, contamos a la audiencia, centro clandestino de detención, cárcel de mujeres en los siglos pasados y también, por supuesto, lugar característico, templo y claro, allí vemos la cúpula inconfundible de la característica de los jesuitas cuando aquí en el Río de la Plata construían todas estas grandes escuelas para ellos que propiciaban o pretendían tener un futuro por siempre. Luego fueron echados del Río de la Plata, expulsados y la historia que ya todos conocemos. O sea que Jujuy también es protagonista de esta historia que tiene que ver no solo con el Río de la Plata, sino con la fundación toda de nuestra patria. Sí, bueno, Jujuy ha sido el pórtico norte. Jujuy es alta, claro. Sí, sí. Bueno, en aquel entonces era todo alta y desde 1836 Jujuy pasa a ser una provincia, ¿no? Hoy te decía que podíamos hablar de la historia de la humanidad a través de las invasiones. Fíjense ustedes lentamente si podemos ver uno de los edificios de los campanarios, Karin, Pablo, les muestro a ustedes lentamente allí, que las mayólicas, nos sorprendió a todos ver que son de origen andaluz, cuando España tuvo que soportar los 800 años de, claro, la invasión de los moros, ¿verdad? Exacto. Todo eso vino aquí. Exactamente, y bueno, y está registrado en cada pedacito de la arquitectura. Eso que vemos es la alhambra en pinta. Exactamente. Todo eso está en Jujuy también. Sí, bueno, hay cosas muy antiguas también en Jujuy, sobre todo las partes de iglesias, que es lo que más queda, que es lo mismo que acá, ¿no? Que las capillas son las más antiguas y lo que hablan de nuestra historia más antigua, ¿no? Hablando también, por supuesto, de los moros que estuvieron 800 años en España, los españoles que vinieron aquí a invadir estas tierras, los pueblos originarios que resistían, y luego las invasiones inglesas en este mismo lugar a metros, a pasitos, con los criollos que resistían las invasiones de los ingleses. Y así la historia de la humanidad podría contarse a través, por supuesto, de la resistencia. Pero la resistencia tiene arte y ustedes son los responsables. Exactamente. Y nosotros te traemos el carnaval, Jujenio, ¿no? ¿Te animan? Claro que sí. A ver, los dos, ahora. Llegando hasta el carnaval, quebradeño, bicholita. Llegando hasta el carnaval, quebradeño, bicholita. Fiesta de la quebrada, un mahuacqueña para cantar. El quecharango y bombo, carnavalito para bailar. Llegando hasta el carnaval, quebradeño, bicholita. Llegando hasta el carnaval, quebradeño, bicholita. Fiesta de la quebrada, un mahuacqueña para cantar. El quecharango y bombo, carnavalito para bailar. Quebradeño, un mahuacqueñito. Quebradeño, un mahuacqueñito. Fiesta de la quebrada, un mahuacqueña para cantar. El quecharango y bombo...